Usted paga un litro de nasta acá, lo mismo que en Estados Unidos. Lo mismo, prácticamente un dólar. Allá gana 5.000 dólares por mes, acá gana 500 dólares por mes. Entonces, hermanos, ¿vamos a ser un país en serio como para todo? Para todo, sí. No para alguno. Bueno, me parece que por donde vamos por ahora, no lo veo para todo. ¿Usted se imagina una enfermedad en un hospital pagando con esta luz? ¿Se lo imagina? Voy a hacer la pregunta para la puteada. ¿Puedo? Yo le pregunto a usted que está mirando, y le agradezco que nos mire toda la semana. ¿Me puede mandar, escribirlo? ¿Puedo escribir en Nota 22, en Deac, donde quiera que lo vea, que aparezca en Instagram, donde sea? ¿Qué beneficio ha tenido usted en los últimos cinco meses? Dice, che, con esto tengo un beneficio. Uno. 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 Gracias.